Pues vamos a una partidita con D.Va, ¿no? ¡Ah! Me la ganaron, vale ver... Falta sanadores, no, men, no... Te vas a tener que ir healer, chavos. Yo te recomiendo a Lucio. Sí, men. D.Va se fue a healer, güey, te dejaron a D.Va. Tuviste suerte esta vez. Es porque si le dejan al novato de D.Va, no... Digo, healer, no, men, no... Nunca va a pasar nada bueno, men. De por sí, con tu main estás... Medianaster... Vamos a admitir, chavos que... Hey, soy nivel 18. Pinche nivel 100 con casi prestigio, no mames. ¿Qué? Nivel 100, que ya va a tener prestigio. Y dices que soy nov, no mames. Eres una adicta de ese personaje aparte. Ay, tú no eres adicta de D.Va. Nada más soy nivel 18, no llevo 35 horas con un personaje. Ya veré cuando vayas nivel 100, güey. A ver si... A ver cuántas horas llevas con el día, güey. Para allá. Casi mató a Ana. Maté a Ana. Me mató Reinhard, pero hice un chingo de caos ahí. No, no me reinhard. Y Reinhard se cayó atrás de mí. Sí. Está muy... Está muy pinche de... Adictivo este juego, mano. Por las animaciones, los gráficos. Como que muy vistosos. Personajes. Personajes. No, no, no. Alguien o que otro, no todos los personajes. Alguien o que otro. Pero eso, pero eso no es guiado. Dime, nos pasamos en la MVP y no nos guiado. Debería ser pecado. Debería ser pecado. Se cayó. De pica llanta. Te quedaste atrás del árbol, güey. Ayúdenme. El reinhard se volvió a caer. ¿O no? No, sigue vivo, sigue vivo. Cuidado con el nerfea. Le dije cuidado con el nerfea, man. No, 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 para. Ya me vio despedida del nerfea. Se dio directo. No me... No se cansó de venir Mercy conmigo. Ah, la pinche para con la ulti. Para, para. Ahora yo para. Para. Para que. Soy una buena perdedora. Soy una buena perdedora. Panda, güey. Anda, güey. Questa viva, güey. ¿Por qué lo alejó, men? Porque. Con la paz, que no lo entira. Ya queda. Si yo veo el juego perfecto, pero por lo menos está mejor que el compel, ¿no? ¿Trás de mí hay alguien? Ah, la shit. Este no es el juego perfecto. Tampoco está mejor que LOL. ¿Dónde anda el punto? Ah, la verga, me detuvo el otro. Me detuvo la shit. ¿Qué pedo con eso? Entró alguien. Es la para, les voy a tirar ulti. No, no, no creo. Pero el que es la para es la para. Me la pegó, qué puta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta alfomando chumbo! ¡Ora de cañar el lugar! ¡Chau! ¡Aguando! ¡Eso es todo! ¡Uf! Está pesado el enemigo, ¿eh? Otra dice el como humano, justo cuando tenía el bot, buena No lo dice, no lo dijo yo, lo dice la ciencia Esta partida va a estar larga, larga Es hora de matar Ese reaper me está robando todas las eliminaciones ¿O es la Pharah? Pero sé que tengo plata en eliminaciones Yo llevo oro en eliminaciones y oro en daño infligido ¿En serio? Eres tu hijo Yo no te la estoy robando Esta de las que he eliminado son las que me voy todo yo hacia enfrente Ya solito man, ya solito Esta es la paja la suya eh Ok chums No es la paja ¡Suscríbete! ¿Qué trataste con el 3? Sí, 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 sí. ¡Pinche Lucio, ya muérete! ¡Ya está la pájara! ¡No, mi meca! ¡Ah! ¡Hala, shit! ¡Hala, shit! ¡Hala, shit! ¡No tengo meca, no tengo meca! Sí, gracias por decirme. Ten cuidado, Reaper. No me digas. No me digas. Es como decirme, no te mueras. Ese Reaper es todo un dios, ¿eh? Con las cosas obvias. ¿Los healers? No sé, estaba allá enfrente. ¡Ven conmigo! ¡No se, la verdad es pasamiento! ¡No! Que se dejan matar por esa diva. ¡Uf! ¡Qué shit! No se, la verdad es que no se, la verdad es que no se, la verdad es que no se. No te prometo, no, chums. ¡No, no, 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 no! Solo queda el recurso. Antes de que se metiera al bot, la maté a la diva, mi amiga. ¿Qué pedo? ¿Quedó uno de vida? ¿Qué comeca activado cuando estaba dando la ulti? ¿Te lo bajó en tu tiza? No. Lo aguanté, men. O sea, estaba fuera del mecha justo cuando la tiró. Me metí a tiempo. Vete para allá, pinche diva. Típico. El enemigo no se mueve para esquivarme ulti. Me bajaron el mecha rapidísimo. Allá afuera. Atrás. La otra debe. Los héroes nunca mueren. GG. ¡Qué fácil! Tu easy very nice. Tu easy very nice. Tu easy very nice. Chale. Lloro en derribos en objetivos. Lloro en eliminaciones y daño y tiempo. No mames que la Tracer se hizo la jugada Sí, me maté a mí la persona que me pegó esa madre en la jeta Qué pedo Mira, yo, yo, mira, 71% de participaciones, la diva, la diva, la... Ah Y la diva Y no mames Es especial, mi genialidad Eso no se vale, men Uf, 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 estoy ahnada de la promoción Está en nivel 19 Uh, Ruta 66 Partidas con la waifu Defensa, a lo mejor, a lo mejor y podré probar a Mei Nah Nah, mejor no Pues defensa, ahí en el ataque, ¿no? Ya, si el único tanque ¿Por qué llevan los dos pinches francotiradores? No cuentas como francotirador, ¿verdad? Las torretas, bueno, las torretas son castrosas, eh Odio los que juegan solo bastión O sea, llevar 35 horas con Junkrat ya es algo, pero imagínate a alguien que lleve eso con bastión ¿Cuánto? 35 horas, meh Ya llevas el doble, después llevas... Más, llevas cuarenta y tantos Yo no, ayer que terminamos de jugar, llevaba 38 No mames Ah, tranquilo, chos, mi super atajito Tienen un soldado... Ah, huetaje ¿Soldado, me pudo hacer daño? ¿Por qué se mató? Yo también le puedo hacer daño, jajajaja Ya lo dejé a la mitad, jaja, ya se está curando Típico, que todavía no empezamos y ya llevas pinche daño infligido Sí, men, sí, sí, ya, 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 ya es hora Uy, hay un bastión, güey, lo está cubriendo el rector No, me metí muy yolo Hostia, me expulsó bien OP esta cosa, me aventó hasta Nardia No, 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 ¿quién está atrás de mí? ¿Quién estaba siguiendo del enemigo? Me mató justo cuando salió el meca activado Este Bastion está muy OP Pero no, no, muy OP, es Bastion Atrás de ti hay un chingo de torretas, no es por molestar Chicas torretas, men Las puse en cuanto pasé, güey ¿Me asustaste? Eh, Reaper se te transportó arriba Ah, es que contra Symmetra no puedo tanquear su daño No, 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 no No mames Me dio un balazo Es que la pinche Symmetra repasa escudos, no mames, eso qué La carga llegó alta Se ha puesto muy OP No, 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 no Me bajaron ya Nos damos otro gestante que un healer Oh, buenísima Típica Muerte ni El enemigo es viable en la foto Es insensable. Es insensable Es insensable No, es insensable Es insensable No, 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 no Es insensable No, no, no No, no, no Es insensable No, no Típico, ponte al ritmo. Maten al Bastion, está ahí. Oh la shit, casi me mata. No tengo para aguantar a Sebastian, no tengo vida. Bueno. Ay, que no tenemos killer, ¿verdad? El teletransportador está arriba, man. No, 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 que te echas. Si, me lo que te echaron. O sea, que Hanzo o la otra agarren un killer. Que no, no manchen, no manchen. La Guido, Hanzo. El Hanzo está haciendo algo, ¿no? Se ve medio humildo. Es que la Guido es nivel chico. Tampoco fácil de sin hablar a mí. De verdad, igual. Tampoco fácil de ir a buscar a la p�. En la p mà. ¿Qué pasa? No, no, no. Se ve medio humildo. El pinche Bastion está allá Pinche soldado, me eyectaron hacia el soldado No vamos a matar al Reinhard tío Te tengo en la mira Vengan por arma ahora No soy una buena perdedora ¿Tú es en serio estúpido? Se te metran como todo Alasjeton el Bastion Nuestro Bastion está en una esquina sin ver a nadie Ahí no tiene Visión para nadie Y se queda ahí quieto Ya lo notaron Gracias a Dios Ahí viene Reinhardt, está acá arriba No me alcanzo a meter el Mech Con tal ritmo Que no men Que si yo me cambio da lo mismo, no tendríamos tanque No mames que me agarró en el aire Se reinhardt culo Ni él se la cree Si Que dejó de volar el bot ¿Quién me bajó el bot? A ver ¿Quién me bajó el bot? ¿Qué es eso? No hay pocos hijos Casi, pero no me vas a robar Casi, pero no me vas a robar Jun3 está acá atrás No, es que sin killer no se puede, men Están bajando rápido el mecho ¿Qué pedo? ¿A dónde me están disparando? Bueno... No sé ni cómo maté al Reaper Que ponga la torreta arriba del carro Ah... Arriba está el Junkra Qué mierda Ahí vienen otra vez más Ponte al ritmo, men No, no, no No, no Otra vez, hija A ver si puedes con esto ¡Cuánto f***! ¡Resistan un poco más! ¡Trencionando energía! ¡Es todo cerradero! El Reinhard va por ustedes, eh Ya, Reinhard muerto Arriba hay alguien No sé quién es el que sufrió las plataformas Ah, la pinche simetra ¿Dónde está? Ya está, ya ganamos Uff Estuvo pesada, eh ¿Quién dice que se necesitan healers? Eso es mentira Sin healers se puede ganar Para mí es súper jugada Jejeje La jugada de la bandera Meh Meh Veis, nada más lo esperé Esto chinga a su madre ¡Aaah! Ni tú te la crees, men Ni tú te la crees Y eso también me la contaron, bro Para que se tome un pinche p*** Mira, yo, yo, yo No mames, el tanque se la mamo No mames Ah, ¿por qué es la Widowmaker? Porque vienen entre madre No sé Otro güey Tan loco ¿Quién crees que es prestigio, bro? Pinche novato con cuarenta horas de Junkraft Digo, pregunto, nada más ¿Qué será? Es que fueron novatillas, ¿no? Vamos a abrir la cajita ¡Uff! ¡Pura miércoles! ¡Ah, mira! La pose de victoria de Meite Estar sentado La Wai-Fu ¿La Wai-Fu? O... No tienes tu marco, chingón. ¿Qué importe? ¿Tengo estrellita? Lo sabía. Juego para ganar. ¡Vámonos a luchar con mi destino! Ya ves, tu waifu cree en el destino chato. ¡Vámonos a luchar con mi destino! ¡Hola! ¡Eri! ¡Viva uno! ¡Tipos malo cero! ¡Viva uno! ¡Tipos malo cero! La waifu. ¡Solo trabajo el turno de la noche! ¡El ataque iniciará en 30 segundos! ¡Viva uno! ¡Tipos malo cero! ¡Ese sí no está bien chino! ¡Viva uno! ¡Tipos malo cero! ¡Solo trabajo el turno de la noche! ¡No hay que hacer una meica guay! ¿Tiene esa meica guay? ¿Es que esas madres ni tiene reformas tu pendejada esa? ¡Es una pistola! Es lo que ya me están haciendo daño. ¿Tiene que leer otra vez de verdad que no? Se信 le gusta el vincrata. Verga me vio EI у Prash Arriba de ti está ¿eh? Se va a matar ahorita Ay míralo, se mete ahí entre las cajitas Nadie la ve Ssss UM Típico, que me está robando todo El Reaper El Reaper Hijo de puta Verga, yo creo que está uno de vida allá atrás todavía Uno de vida, literal Lo dejé, uno de vida No estaba uno de vida, yo estaba diez Tach 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 ¡Gracias! ¡Santito! ¡Nueva Nesakaruga! Tío está bueno, ¿no? Luego el segundo Kira... Yo no me imaginaba que iba a estar tan buena Y que se lo iba a querer follar y Kira le iba a rechazar El idiota la usa Por eso me cae mal, wey El idiota le dice ¿Voy a hacer todo lo que me pidas? ¡Becil! ¡Becil! ¡Ah, pinche Reaper me encontró! Ahí va el Reaper atrás Pero es que está... Es que... El siguiente capítulo, wey no mames ¡Muevan la carga! El detalle que me encantó, wey ¿Qué fue cuando están en la escuela? Bueno, llega... Por superpresa... L... 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 Llega esa vieja Y ese wey dice A huevon, le voy a llamar Y que me diga ya como se llama Y le robó el celular, wey Y yo dije... Ufff a shit Man... Un pinche robot castroso ¡No se muere el idiota! ¡Ah, pinche diga! Lo robó... Y se me... Ah, la pelea de los celulares ahí estuvo bien chingona ¡Jajaja! 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 Yo creo que L es el personaje que favorita a él, ¿no? ¿L? Sí, todos aman a L Me apoderé de la casca ¡Vas a llorar, man! ¡Cállate! ¡Vas a llorar, man! ¡Muevan la carga! ¡Ponte al ritmo! ¡Oh! ¡Maldito, ponte al ritmo! ¡Salvo a Bastion! ¡Me llevaré la carga! ¡Maldito! ¡No! ¡Que van, Pedro! ¡Que van, Pedro! ¡Ah! ¡Pinche Ripper como castra! ¡El L ya se me va a matar tan disno! Ya vas a llegar a la puerta más chingona ¡Mumames! ¡Me ven! ¡Este mes me van a matar! ¿Porqué me inyectas hacia atrás, pinche robot? Lo siento Por lo que es lo harian Me reflete a dach en un lado ¡Vamos en la carga! ...¡Uff con 8 de vida me metia al bot a tiempo! Yo no tengo vida, yo no tengo vida. Retrocede, retrocede, no mames. No mames. No mames. No te preocupes, acabé de matar al soldado yo. No, no tengo el mecha ahorita. No mames, me mató. El bastion que me violó. El bastion y el Junkrat, a la verga con el Junkrat. Ah, no mames, me mató. GG, perdimos. Perdimos. Y no, se acercaron, se acercaron, se acercaron. No hay. ¿Dónde? Dejen en donde tengo medalla de oro. ¿Dónde? ¿En Kaisers? Ah, me mataron, güey. El pinche bastion me violó. Perda. Ense, naciones. Naciones, típico. Sí, güey. Ah, cuando no hay healer, pues sí. Ah, el pinche roba, ¿quién es este? A ver cuántos te robó. Muere, muere, muere. No, el soldado era. ¿El soldado? Y se murió el idiota. Y se murió el idiota. No hay que al confinador, ¿no? El estómago hiper confinador. Sí, 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 sí. No, ma. Otra medalla de oro es aquí, güey. Típico, ¿no? Vamos a poner la fiesta de fiesta. No, no, no. No, 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 no.